Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nante por acá les saluda a su amigo SomaGamer. En un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero pues estamos viendo la llegada de la nueva ruleta mágica Marea Destructora. Así es como se llama por acá esta nueva ruleta mágica. Así de que, por favor, suscríbete y activa la caparita si quieres estar enterado de las mejores noticias del amigo SomaGamer. Y es que el día de hoy por acá llega lo que es nuestro próximo pase de élite y pues no veo el trailer por ninguna parte por acá que le pasó a ese pase de élite, ni siquiera trae trailer. Vamos a ver si tenemos por acá otras cositas por acá el día de hoy. Hermanos, suscríbanse porque tenemos la mejor noticia. Aparte de eso, también te cuento de que ya tengo información acerca del cubo mágico que te voy a comentar acá al finalizar el video. Bueno y acá tenemos nuestra skin de paquete Marea Destructora que es esta. De hecho trae lo que es una animación por ahí al inicio siempre. Miren, yo quiero que ustedes me ayuden a despejar por acá lo que es esta duda ¿Esas animaciones para qué sirven? Bueno, ¿qué, qué, qué? Crack, en otras regiones llegó una animación más épica, una animación que se miraba más chida, dijeran por ahí los mexicanos, se miraba súper épica y pues acá en esta región no, no tiene esa animación Crack, miren esa cosa. Hola bestia Crack, ¿qué está pasando por acá? Tenemos lo que es la skin de Feroz, pues como les preguntaba alguien que me explique para qué sirven esas animaciones bueno, algunas animaciones de entrada que tienen algunos personajes, algunas skins, porque otras no las tienen y pues yo tengo esa duda. También tenemos por acá lo que es este maquillaje Feroz, Feroz, intimidante casco, oculta el casco. Tenemos también por acá lo que es la tabla Ego Peligroso tenemos también por acá lo que es la tabla Invierno ok, aquí tenemos nivel 3, nivel 2 y nivel 1 así es mis amigos que por acá tenemos lo que es nuestro paracaídas de verano. Tenemos también por acá nuestro ticket de diamante royal. También tenemos esta caja y bueno, ok, acá lo tenemos. Yo creo que muchas personas, pues yo les pregunté qué tanto les gustaba esta skin y pues a muchos, pues como que no les pareció muy épica, épica que digamos. Pero quiero que tú compartas por acá abajito los comentarios qué te parece. Vamos a probar por acá en estos momentos este patrón para ver qué tal está nuestra suerte. Empezamos con los giros de 9 diamantes para ver qué tal nos va ok, ok. Hola bestia quedó cerca, cerquísima hermano nos tocó lo que es el maquillaje bueno, y vamos a probar por acá con el otro giro de 19 diamantes para ver qué tal está nuestra suerte. Eh, hermano no me tocó la salita. De igual manera se agradece, pero yo quería la skin vamos a ver por acá nuestra suerte uy, no, no, no se dan cuenta Garena Free Fire detecta que yo tengo lo que son diamantes y siempre es la misma historia. Si te gustó el video deja tu hermoso like y si quisieras más patrones también cuéntamelo por favor aquí abajito en los comentarios y tu amigo el Soma Gamer se va a sacrificar con más diamantes. Nos vemos hasta la próxima te cuidas, adiós y feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!